hola amigos que tal hoy les queremos traer unos sorprendentes datos en cuanto a las aves nos vamos a enfocar en el tamaño y envergadura para ver cuáles destacan en estos aspectos pero hay que decir que el hecho de ser más grandes no las hace ni más ni menos importantes que el resto es muy importante ayudar y conservar a todas las aves así como el resto de la fauna aclarado esto empezamos avestruz son las aves más grandes y pesadas del planeta en la actualidad miden hasta 3 metros de altura y pueden llegar a pesar 180 kilogramos los avestruces son aves no voladoras que se distribuyen en áfrica les gusta vivir en espacios abiertos y áridos como desiertos y sabanas sin grandes plantas para que puedan tener controlado todo el terreno pueden vivir tres o cuatro décadas en libertad tienen unas muy musculosas patas que le sirven de defensa y como motor para correr a 90 kilómetros por hora durante 30 minutos todo un récord albatros viajero es el ave voladora de mayor tamaño del mundo sus medidas son de un metro y medio de altura 20 centímetros de pico y 35 metros de envergadura desde la punta de un ala a la otra se trata de un ave marina que vive en todos los océanos del hemisferio austral preferentemente en regiones subtropicales y subantárticas su población ha disminuido mucho debido a la pesca con palangre por ello es una especie amenazada catalogada como vulnerable recientemente ha salido a la luz el bonito caso de un albatros de 62 años a pesar de que su esperanza de vida es de entre 12 y 40 años que dio a luz a un pollito cóndor de los andes el cóndor andino es el ave voladora no marina más grande llega a medir entre 1,4 metros la envergadura de sus alas puede llegar a los 3,3 metros los adultos machos pesan entre 11 y 15 kilogramos y las hembras de 8 a 11 vive en américa del sur en toda la cordillera de los andes y en las cordilleras adyacentes está sufriendo una pérdida de su hábitat que hace que esté catalogada como casi amenazada a butarda la butarda lleva el premio al ave voladora más pesada hasta 15 kilos la media es de 13,5 kilos hay datos de a butarda de 18 kilogramos y el mayor peso registrado es de 21 kilogramos esto es en el caso de los machos porque las hembras pesan bastante menos una media de 4,5 kilogramos la butarda se distribuye en distintos puntos de europa y el centro de asia es observable en varios puntos de la península ibérica son aves gregarias es decir que viven en grupos o colonias su hábitat son estepas praderas y pastos las poblaciones han disminuido mucho en los últimos años especialmente en el centro euro europa es una vez amenazada catalogada como vulnerable todas estas son las aves actuales con los récords de tamaño y peso pero los récords absolutos los tienen especies ya extintas el ave voladora más grande conocida es la desaparecida ave argentina magnífica argentavis magnificens con una increíble envergadura de hasta 8 metros se extinguió en el misoeno superior y habitó en la patagonia el ave con mayor altura fue el moa gigante con hasta 3,7 metros de altura y un peso de hasta 280 kilogramos vivió en nueva zelanda y se extinguió en torno al año 1500 y atención al ave más grande jamás conocida se llama pájaro elefante llegaba a los 3 metros de altura y tenía pesos superiores a los 500 kilogramos se han encontrado huevos de un metro de circunferencia eran aves corredoras que vivían en madagascar y llevaban extintas desde el siglo 17 tanto estas como las anteriores son versiones gigantes del actual avestruz incapaces de volar todas son aves impresionantes que nunca vamos a poder ver pero tenemos el poder para impedir que nuestras gigantes aves las que aún viven con nosotros desaparezcan